La Universidad Peruana Los Andes se suma a los festejos por el Día Internacional de la Mujer, la niña en la ciencia. Es una efemérides internacional declarada por la UNESCO, consecuentemente nuestra universidad no podía estar ajena a estas celebraciones. Hemos efectuado un reconocimiento muy especial a nuestras investigadoras mujeres, docentes renacid, docentes investigadoras, docentes universitarias que vienen destacando en ciencia e investigación. Asimismo también por el tema de la niñez hemos reconocido a brillantes jóvenes, niñas que han obtenido preseas de investigación en el ámbito regional y nacional. Quiero mandar un mensaje muy bonito y especial a todos los niños y jóvenes, señoritas y niñas, para que puedan incursionar en el camino de la ciencia, de la investigación, que despierten ese bichito de la investigación que es muy interesante. Es un camino lleno de aventuras, el cual les va a permitir crear productos innovadores para poder solucionar distintos problemas de nuestro país. De esta manera ustedes van a dejar una gran huella positiva en este mundo y su transcurso por esta vida va a tener mucho sentido, se van a sentir muy felices de haber dejado algo tan importante que va a beneficiar a la humanidad. Asimismo también quiero decirle a las niñas que no se limiten, ustedes pueden lograr todo lo que ustedes se propongan, pueden ser científicas, astronautas, ingenieras, fundadoras y CEOs de grandes empresas, pueden ser pilotos, pueden ser todo lo que ustedes se propongan. Así es que crean en ustedes, luchen, porque sí hay que luchar bastante, pero van a llegar muy lejos. Estoy segura que lo van a conseguir. Y les invito a las niñas que sigan este gran camino. En ustedes, en sus manos, está el cambio de nuestro país. Estoy segura que con su trabajo y con su esfuerzo vamos a lograr ser un país de primer mundo. Crean en ustedes mismas. No piensen que el cielo es el límite cuando ya hay huellas en la luna. Cuando el mundo está en silencio, incluso una voz se vuelve poderosa. A las niñas y a las jóvenes, dejen esos celulares o hagan algo bueno con ello. Piensen, lean, razonen, investiguen, observen, indaguen, creen. Por favor, eso les va a abrir muchas puertas. Y si estas no se abren, pues busquen una ventana para que su luz interior pueda darse a conocer. Quisiera motivar a muchas mujeres y niñas de nuestro país a que crean inventos novedosos para que así nuestro país sea un primer de mundo. Porque se puede, claro que se puede. Solo es cuestión de trabajo. Y claro, al principio será difícil, pero cuando llega al final va a tener una gran recompensa. No dejen que las personas les digan que necesitan de muchos conocimientos para lograr grandes cosas. Porque los conocimientos son limitados, pero la imaginación no lo es. Las puertas están abiertas para ustedes. No dejen que nadie les corte esos sueños que ustedes tienen. No dejen que nadie les corte esos sueños que ustedes tienen.